ah ¿BETO? ¡BRECA PLAY! ¡POR FIN TE ESPERTASTE MI PANA! ¿DÓNDE ESTAMOS? ¿Y PORQUE? ¿ESTO NO SE PARECE EN NADA A NUESTRA CASA? NO, ESTO ES MUY DESCONOCIDO ¿WHAT? ¿DÓNDE ME TRAJISTE? ¿QUÉ ME VISISTE? Yo no te traigo nada, yo lo único que me acuerdo es que terminé de merendar con mi familia Acabas de comer galletitas navideñas, que mira, mira, mira está mi trajecito guapo ¡HERMOSA! Me fui a dormir y acabo de despertar aquí contigo Estamos en una casa desconocida, vamos a ver afuera Sí, a ver afuera, ¿en dónde estamos? ¿DÓNDE ESTAMOS? ¿ESTAMOS ADENTRO DE UNA BORBUJA? ¿QUÉ EN ESTA BORBUJA? ¡ESA PARECE EN LA BORBUJA QUE SACUDE LA GENTE PARA QUE SE NEVE! ¡HALA! ¡ESTAMOS ENCERRADOS EN UNA BORBUJA! ¡NO! ¡SI! ¿CÓMO SALIMOS DE AQUÍ? ¡POR FAVOR, AYUDA! ¡AH! ¡Mira, pero mira que bonita la casa es de jengibre! ¡La podemos comer toda, eh! ¡Tengo hambre! ¡NO, NO, NO, NO! ¡Hay que pensar eso, mi pana! ¡Hay que salir de aquí! ¡Quiero regresar a mi casa normal! ¡Yo también, yo también! ¡¿Y?! ¿Quién sale por allá? ¿Y por qué tenemos catalejo? ¡A ver! ¡CHICOS! 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 ¡ALECHI! 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 ¡ALECHI, ¿QUÉ HACES ALLÁ? ¡AH! ¡Estoy secuestrado! ¡CHICOS! ¡Ya secuestrado a Santa Claus! ¡¿QUÉ?! ¡¿QUÉ HACEN?! ¡¿QUÉ HACEN?! ¡¿QUÉ HACEN?! ¡AYÚDENME! ¡ORRE, MORRE! ¡AORITA VAMOS POR TI! ¡AH! ¡Aquí tengo a tu amigo! ¿QUÉ?! ¿CÓMO QUE TIENES A NUESTRO AMIGO?! ¡SUÉLTALO! ¡SUÉLTALO! ¡NO! ¡TENDRÁN QUE VENIR A POR EL! ¡AH! ¡NO! 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 ¡PANA! 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 ¡Pobre Alexi! ¡Lo está maltratando! ¡Le están duro con el palo! ¡Y creo que no lo está disfrutando! ¡Le están pegando! ¡Oye Beto! ¡Tenemos que buscar la manera de ir a rescatar a Alexi en la otra burbuja! ¡Mira que bonita está! ¡Pero vamos a rescatarlo! ¡Tenemos que buscar! ¡Hay que buscar! ¡En cada rincón cofres! ¡Mira! ¡Tiene que haber algo para poderlos... ¡Dónde te viste! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí había una escalera! ¡La vi cuando estaba buscando! ¡Hola! Con esto vamos a salvarlo Mira mi pana Tengo directo con espada Yo también tengo mi espada Bueno ya Tenemos un par de cosas pero tenemos que buscar algo Para llegar allá Unos bloques o algo Si si tiene que haber algo para llegar al otro extremo Porque está muy lejos mi pana Es verdad Mira aquí hay otro cofre Si si mira yo Que hay no hay nada Beto No hay nada mi pana No hay nada F en el chat Esa era una trapa Hay que tener mucho cuidado mi pana Vale bolita de nieve Esto sirve eh Las bolas de nieve es verdad Hay que tener cuidado mi pana Hay que tener mucho cuidado Vale 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 aquí subimos Sube Beto sube Ahí está Vale pero tenemos que buscar en si algo para ir Aquí están esos bloques Lo podemos utilizar la verdad Podemos agarrar todo lo que podamos utilizar A ver Pero necesitaremos mucho bloque mi pana Tiene que haber algo Tiene que haber algo en la casa A ver A ver A ver Tus bolas otra vez Vaya dato perturbador Bro tierra La tierra sirve Es verdad agárrala Agárrala mira mira Así Ahí está Eso 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 Ya tenemos tierra Vale Tenemos Bro Que perro Invitamos cada rincón Checar En los cajones En las esquinas Donde sea Tenemos que checar Eh también hay segundo piso Me falta ir al segundo piso Vale vale A ver Acá hay un cofre Tú revisa ese Yo reviso el de acá Vale A ver yo lo reviso Bro pero no hay nada Armadura ¿Qué? De ahí Ala Vale Otro cofre trampa Ese Santa Cruz Nos pone trampa Que asqueroso ¿Crees que con esto Llegamos a la otra isla? Eh no sé Eh que bonito casquito Te queda Te queda todo Todo guato Te ves guato Todo guato Es bonito Muñaño Mira Acá hay otras escaleras Hay otras escaleras A ver Espérate Esa tela araña sucia Vamos vamos Esa casa no la han limpiado Ah Es que hay mucha tela araña Porque ya está como muy arrumbado Este lugar Cuidado eh Porque se puede caer Hola Por aquí podemos subir Beto Así mira mira Sube sube Hostia Tenemos que darnos prisa Mi pana Porque pobre A ver si puede sobrevivir Es verdad Es verdad Es verdad Pobrecito A la leche Ya no lo veo desde aquí No se lo encerraron Lo metieron en el calabozo A ver A mi se me hace que lo pusieron A fabricar juguetes Lo usaron ya como duende Vale Acá hay un catalejo Otra vez Hay otro de esos De que ya tenía Nomás desde un comienzo Pero bueno En el otro cofre que había Chuletas Chuletas Yo ya no necesito Yo ya tengo el chulete Yo tengo manzana A ver yo creo que eso es una prueba de santa Y si te tiras por la chimenea No me callas No estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Subo A ver ahí voy ¿Qué? ¿Te tiraste por la chimenea? No 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 Baje 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 Estoy abajo Estoy abajo Ah vale vale No Beto Está siempre Siempre No Beto me Me he caído de la chimenea Te caíse Eh mi hermana En estos cajones Mira 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 De verdad ¿Cómo? Hay un cofre Un sorpresa Hay cofres No serás tú Aquí tremendo Cherlon El macho Agarra esas manzanas Para ir directo Contra Alexis Bueno No ya con esto Estamos chetisimos Para derrotar a santa Santa No lo va a poder derrotar Dale mi pana Si me va a dar éxito Vamos Eh vale vale Utilicemos la tierra Que agarramos Vale si podemos llegar Aonde santa Vamos vamos ¿No crees que llegamos Beto? No creo que llegamos Como mi pana Si llegamos Yo checo si se dan la vuelta Y si nos ven Yo te checo Vale 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 Aunque Yo te checo la espalda Yo no los veo eh Allá están Están como que planeando algo Mira 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 Ya no veo a Less Y mi pobre a Less Se lo metieron en el calabozo Ya no se ve Están planeando algo Tienen diamante Tienen cosas No vayas a gritarles Que se dan cuenta Vale 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 Mira Callao No van esto A ver Como una manzana Sube sube Colócate el escudo Vale voy subiendo Pero Beto Ah tu quieres llegar Allá arriba Si yo quiero llegar Por arriba Que no se van a dar cuenta Por donde vamos a llegar Mi pana ya no tengo bloca No no tenemos agua Tenemos agua Aquí con agua Con agua llegamos Con agua llegamos Pero vas a delatar Imbécil Que no que no Que son vos Que santa No 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 va a ver el agua Veo una entrada Por el techo Entonces entremos Por el techo Por el techo Vale 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 Pero Tengo bloques Tengo más bloques Vale Yo iría Que por aquí Vente 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 Ten cuidado Agua Uy Lo practiqué En la cuarentena Mira Mira que Ayuda Ayuda Alexi Alexi ¿Dónde estás? Alexi ¿Dónde estás? Me estás maltratando con su bastón Ayuda ¿Dónde estás Alexi? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira Ya vamos por ti Alexi Si no se escucha Alexi ¿Qué pedo? ¿Qué? Ya se dieron cuenta Se está entornando Todas las ¿Qué es ese ruido? ¿Qué están diciendo ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué pará? ¡Hola! ¡Una camista! ¡Recuérdame a Alexi! Chicos Tienen bastones de caramelo Toma Toma No se rindan Toma Alexi Corre Toma ¡Qué arroz Reno! ¡Una menos! Está muerto ¡Una menos! ¡Otro dueño de venta! ¡Dale! 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 ¡Dale al elfo! ¡Queda Santa! ¡Toma Santa! ¡Toma! ¡Esto por Alexi! ¡Esto por Alexi! ¡Esto por no darme en mi bicicleta! ¡Es verdad! ¡También por no nos regalo y por ser malo! ¡Vamos Alexi! ¡Te escoltamos a la salida! ¡Vámonos! 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 ¡Antes que aparezca! ¡Vámonos! 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 ¡Santa malvado!